Para todas las mujeres que son infieles, el que no levanta la mano es triste, aburrido Con las palmas arriba, con las palmas arriba, levante Almagro Mujer, ¿a quién engañas? Yo sé que llevarás a otro a la cama Mujer, perdes tu cuerpo Por ganar dinero no te importa ni el color ni la marca Lo que más me duele es que lleves otro a la cama Nunca te importan las cosas que yo te daba Siempre has sido infiel, siempre has sido cruel conmigo Lo que más me duele es que lleves otro a la cama Nunca te importan las cosas que yo te daba Siempre has sido infiel, siempre has sido cruel conmigo El que no levanta las manos porque que se vuelan para su casa Yo quiero seguir pero necesito las palmas de todos ustedes Vamos, que bailazo papá Mujer Mujer Yo sé que llevarás a otro a la cama Nunca te importan las cosas que yo te daba Siempre has sido infiel, siempre has sido cruel conmigo Lo que más me duele es que lleves otro a la cama Nunca te importan las cosas que yo te daba Siempre has sido infiel, siempre has sido cruel conmigo Lo que más me duele es que lleves otro a la cama Nunca te importan las cosas que yo te daba Siempre has sido infiel, siempre has sido cruel conmigo Lo que más me duele es que lleves otro a la cama Nunca te importan las cosas que pachachín te daba Siempre has sido infiel, siempre has sido cruel conmigo Conmigo Lo vivías engañando a pachachín Infiel Y donde están las palmas Mañana los espero a todos en la OSA Y el sábado que viene todo el mundo a Villa Retiro Gracias 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 a todos de corazón Gracias Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionable estaba de cara Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no veía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Levanta la palma Si no tienes la menor idea Te lo explicará A ver con las palmas en el aire Contigo si me perderí en cualquier laberinto Contigo queda así más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro Si no es en tu mano No hiciste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo bien No le a la misma muerte Contigo un fin es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Y pase lo que pase siempre Y si volviremos juntos Contigo me veo en el cielo Y se va un amante Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le a la misma muerte Contigo no le a la misma muerte Contigo un fin es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Y si volviremos juntos Contigo me veo en el cielo Sala abrazándote Contigo no le a la misma muerte 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 Gracias por ver el video.